A mí nadie me miró así nunca. ¿Cómo así? Con esa cara. ¿Con esa cara de qué? Con esa cara la que tiene, la que me pone. De que verla tanto. ¿De la mirar? Sí, nunca nadie me miró así. En serio, ¿eh? ¿Me dan ganas de llorar? Morena mía, voy a contarte hasta diez. Uno es el sol que te alumbra, dos tus piernas que mandan, somos tres en tu cama. Tres. Morena mía, el cuarto viene después. Cinco tus continentes, seis las medias faenas de mis medios calientes. Sigo contando ahorita. Bien, 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 bien. Morena mía, siete son los pecados cometidos. Súmen ocho conmigo, nueve los que te cobro, más de diez he sentido. Y por mi parte, sobre el arte, lo que me das, dámelo, dámelo bien. Un poco aquí, un poco aquí. ¡Ay, qué es lo que quieres! Cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde y me destroza, toda siempre es poca. Y muévete bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Morena gata, ahí me mata, me mata y me remata. Me vamos para el infierno, aunque no sea eterno, suave, bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Pero cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde y me destroza, toda siempre es poca. Y muévete bien, 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 que nadie como tú me sabe hacer café. Bien, 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 bien. ¿Qué necesitas? Yo no lo he tomado. Te necesito así, y ya está. ¡Dami, ya me tienes! Pero cuando tu boca me toca, me pone y me provoca, me muerde y me destroza, toda siempre es poca y muévete bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Morena gata y me mata, me mata y me remata, vamos pa'l infierno, aunque no sea eterno, suave bien, bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Y es que cuando tu boca me toca, me pone y me provoca, me muerde y me destroza, toda siempre es poca y muévete bien, 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 que nadie como tú me sabe hacer café. Cáfé. Bien, 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 bien. Café. Bien, 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 bien. Café. Es que te quiero. Me gusta mucho. Bien, 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 bien. Café. Cáfé. 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 Ay, Dios mío, lo suerte que tengo. Cáfé. 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 신но. Cáfé. Cáfé. Gracias por ver el video.